No me debes nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces Todavía estás aquí Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos, tú eres el tesoro Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser una pieza del museo Y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como Dios te diseñó Con sentido y con ingenio Para compensar este corazón bohemio Que no sabe andar sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el delfín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!